Vamos de una y vamos a otra y tiro porque me toca, porque lo del hombre de Atapuerca no tiene nombre y nunca mejor dicho. Dice la noticia, Oscar Puente consigue que un juez ordene cerrar un medio y detener a un periodista. El juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, que abrió dirigencias de investigación contra tres medios de comunicación, dos periodistas y un abogado, tras una denuncia del ministro Oscar Puente, ha ordenado el cierre inmediato del medio de comunicación Impacto España Noticias y ha solicitado la detención del dueño de dicho portal, el periodista Salvador Jiménez. Fuentes consultadas manifiestan que se trata de unas medidas cautelares que nunca se han visto contra profesionales de la información investigados por un delito leve de injurias. Según el auto al que ha tenido acceso de Ocetit, el juez César Gil, vamos a recordarle el nombre, César Gil, ordenó a finales de febrero a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado el cierre de la página web Impacto España y la cancelación de todas sus cuentas en redes sociales de dicho medio y si no fuera posible el bloqueo de acceso a su contenido. Además, el instructor ordenó la búsqueda y captura del periodista y dueño del citado digital alegando que no había acudido a declarar en calidad de investigado en el juzgado. Bueno, aquí es que esto es alucinante porque luego también piden el cierre de las cuentas de Vito Quiles, del Diestro y también de Javier Negre. Exacto. Pero bueno, este juez, cuando hablamos del hombre de Atapuerca, este juez sí que es de Atapuerca porque, claro, ante una querella por injurias y calumnias, pues lógicamente tienes que ajustarte al tipo. No cerra el medio. Si he dicho una injuria o calumnia, pues lógicamente me condena o no me condena, pero no me cierra el medio. Esto ya es increíble, ¿no? Y además son varios casos, Jesús, que está ocurriendo con la judicatura en Valladolid. Casos raros, recordemos, hace un par de meses también ese caso de ese papá en un divorcio también que le enmascararon con ruido blanco la declaración de su hijo, precisamente en una cuestión en la que el fiscal es el cuñado de este señor, del ministro, de Oscar Puente, y esto es realmente escandaloso por todas las connotaciones que encierra. Ciertamente ha dado marcha atrás con esa orden de detención este juez, porque realmente estamos viendo muchas recogidas de cable últimamente de muchos magistrados, ¿no? Que se apresuran a dar a cerrar. Que yo nunca he escuchado a alguien por un delito de injurias y calumnias, orden de detención. Es tremendo, claro, es un delito leve realmente, ¿no? Lo que antes se llamaban faltas, que ahora son delitos leves. Esto evidentemente no conlleva en absoluto ni pena de cárcel ni nada por el estilo, ¿no? Y lo grave es esa condición unilateral de cierre y, bueno, y de persecución, ¿no? Porque esta persona, Oscar Puente, le molesta tanto la crítica. Oiga, si hay realmente alguna información falsa que se esté dando, hay un mecanismo como tenemos todos los ciudadanos, que es el derecho de rectificación. Se envía el correspondiente derecho de rectificación y se obliga a rectificar o se demanda. Pero no se le llama al juez amiguete o a mi cuñado que es fiscal, oye, ciérrale eso porque están hablando mal contra mí. Esto es una barbaridad. Esto realmente es, como digo, una utilización de los poderes del Estado solamente para intereses particulares, ¿no? Gracias.